Bueno, y acá estamos con quienes realmente hacen el show que ameniza un poco esta noche en el restaurante, ¿no es cierto? Con parte de dos músicos muy talentosos que forman parte del grupo Seteneto y que ya vienen hace un tiempo llevando a cabo esta dinámica en el restaurante Claudio, ¿no es cierto? Así es. Bueno, sí, hace más o menos aproximadamente un año que periódicamente estamos viniendo, convocados por Hugo, a realizar estas presentaciones donde lo que busca el restaurante es un poco generar un clima ambientando todo lo que es la música gallega, española, a través de lo que es el instrumento de la gaita, la percusión gallega. Y para nosotros la verdad que es un placer compartir con la gente porque nos encontramos no solo con gente que es de allá o de Galicia o de España o que tienen ascendencia gallega o española, que se enganchan mucho con lo que venimos haciendo, sino que también mucha gente como viene con familia y hay gente también joven, chicos, que a lo mejor no tienen la posibilidad de todos los días tener contacto con estos instrumentos, a lo mejor que no son tan frecuentes. Entonces, la sorpresa que se llevan es grata, muy grata y se llevan, y vemos la alegría que denotan cuando escuchan un instrumento así, para nosotros eso nos hace sentir muy bien. Sí, eso se veía hoy, recién cuando ustedes entran al salón veíamos los chicos que se paraban para ver de dónde venía y les llamaba muchísimo la atención, pero también está toda esa mística de la queimada, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, casi al cierre de la cena vamos a hacer la queimada y también hermoso porque es todo el evento que se hace con el conjuro y bueno, va a estar muy lindo. De hecho, justamente la queimada es otra de las ritos o tradiciones que mucha de la gente no conoce, entonces es una forma de, no solo a través de la música, difundir la cultura, sino también a través de estas acciones gastronómicas y también místicas, mostrar un poquito de la cultura gallega, donde como decía muy bien en la que hubo, él se encarga de toda la preparación de la queimada y todo lo que eso implica, y después hacemos, yo voy ambientando mejor con un poco de gaita mientras que se va preparando, y después hacemos el conjuro donde invitamos a participar a la gente, a sacarse todos los malos espíritus y renovarse e irse renovados de acá del restaurante. Y lo bueno es también que algunos vienen y se sorprenden, ¿no? Con esto de Galicia acá en el restaurante y también los conlleva a pensar un poco en sus raíces, porque quizás alguien se acerca seguramente le debe pasar, ¿no? Que se acerque, uy, mirá, mi abuelo era gallego, mi abuela, ¿no? Sí, 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 nos ha pasado, nos ha pasado, sí se acerca a gente y nos dice de los abuelos, de los descendientes que tenían ya en Galicia o de España, y sí, sí, es muy común, es muy común en el restaurante. O de la infancia, muchos se acerquen y dicen, uy, yo hace muchísimos años que a lo mejor tenía un abuelo que me llevó al viejo centro lucense, y ahí escuchaba las gaitas, pero hace muchísimos años que no escuchaba, la verdad que esto me retrotrae a mi infancia o a mis raíces, ¿no? Y eso también es muy, la verdad que es muy importante, porque es una especie de seguir manteniendo la cultura gallega, en un país donde la raíz gallega tuvo una influencia muy grande. Bueno, vamos a seguir entonces disfrutando con ustedes esta noche y participando de la caimada. Ah, eso están invitados todos, eso no puede faltar. Gracias. 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 Gracias.